Si el corazón de un colombiano pudiera hablar, diría muchas cosas. Diría que le encanta vivir en este país. Porque aquí la gente nunca deja de sonreír. Y de vivir con pasión. Susurraría al oído que quiere volver a esa playa maravillosa a la que una vez fue. Y de la cual es casi imposible olvidarse. Cantaría grito entero y con pasión una canción de Juanes o Shakira. O leería una y otra vez los libros de Gabriel García Márquez. Se ennudecería al descubrir que en este país es más la gente buena y trabajadora. Y suspiraría al ver pasar a cualquiera de nuestras mujeres. Si el corazón de un colombiano pudiera volar, recorrería en un mismo día todos nuestros parques naturales. Y se oxigenaría con su hermosura. Daría giros en el aire al ritmo de nuestros sonidos. Subiría hasta cualquiera de nuestros nevados. Y enfriaría una deliciosa avena bayuna. Luego aterrizarían las más de 300 fiestas que celebramos. Y las disfrutaría hasta el amanecer. Si el corazón de un colombiano pudiera componer, se inspiraría en los cantos de las más de 2.000 especies de aves que tienen su hogar en nuestras montañas. Y haría una orquesta con los cantos de las ballenas jorobadas del Pacífico y los delfines rosados del Amazonas. Si el corazón de un colombiano pudiera tocar, abrazaría con pasión desmedida la hermosa cordillera que atraviesa el centro de nuestro país. Y luego, le haría un vestido a la luna con las texturas de nuestras telas, de nuestras flores y de nuestra tierra. Si el corazón de un colombiano pudiera ver, escogería los colores de las obras de arte del maestro Fernando Botero. Y pintaría un cuento de aves para el mundo. Miraría el mar desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Y al cerrar los ojos, soñaría estar explorando apasionadamente al Tolima desde un parapente. Se convertiría en lente para fotografiar todos nuestros museos. Y haría un álbum con las inigualables artesanías boyacenses. Si el corazón de un colombiano pudiera saborear, no sabría escoger qué es mejor. Si el arroz con coco de la costa. O el ajiaco santafereño. Si el jugo de las más de 500 frutas que aquí nacen. O la bandeja paisa con sus 15 ingredientes. Si el corazón de un colombiano pudiera decidir ser algo. Decidiría volver a ser el corazón de un colombiano. Porque sólo él disfruta la pasión con la que los colombianos hacemos las cosas. Sólo él sabe que los latidos de un colombiano son más fuertes y apasionados que cualquier otro. Y sólo él sabe que cuando alguien viene a conocer nuestro país, aquí se le recibe de corazón. Ven a Colombia y disfruta de los 41 millones de corazones apasionados y soñadores que te están esperando. Y de los 1 millón 141 mil 748 kilómetros cuadrados de mundo, ¿qué tienes por conocer? ¿Qué tienes por conocer? ¿Qué tienes por conocer? Colombia somos todos los colombianos. Y por eso, Colombia es pasión. Colombia es pasión.